Música Señores, gracias por continuar esta mañana. María Teresa, precisamente María Teresa Hernández, que es productora de este programa aquí, ella está trabajando detrás de cámara todos los días, pero los viernes prepara esta sección con lo más viral en las redes sociales, con esa mirada y ánimo de gente joven. María Teresa, buenos días. Buenos días, Edith, y buenos días a los que siempre nos acompañan a través de Teleradio América y también en nuestro canal de YouTube, que siempre están activos en los comentarios, así que siempre le leemos por ahí. Como saben, hoy es viernes, ¿verdad? Se siente la vibra, tenemos el día muy soleado por aquí en Santo Domingo y bueno, estoy aquí justamente para terminar la semana con un poco de humor y viendo quizás el lado bueno de las redes para iniciar con buen pie el fin de semana. En esta semana justamente algunos temas que se hicieron virales, obviamente el caso del huracán categoría 4 en Estados Unidos, que obviamente fue bastante desastroso, pero siempre hay gente muy ocurrente en este tipo de casos y situaciones fenómenos sobrenaturales y bueno, ahí vimos en las redes sociales algunos de esos videos, como también otras cositas que les tengo por ahí. Así que yo no hablo más y les dejo con lo que ha sido la cosa más viral en redes sociales de esta semana. Y a nivel internacional, esta semana se hicieron virales distintos videos que retrata los estragos del huracán categoría 4 llamado Ida, que afectó a algunos estados de los Estados Unidos, incluso dejando personas fallecidas. Pero siempre se encuentran personas que no le temen al peligro, como el caso de estos hombres haciendo ejercicio en medio de los fuertes vientos por el huracán, como también parece ser que no solo aquí se les ocurra navegar con tranquilidad por las calles inundadas. En este mismo orden, se hizo viral el video de una vaca que quedó atrapada en un árbol por las inundaciones en Luisiana, pero lograron rescatarla. Por otro lado, se hizo viral, justo luego del segmento pasado, el video de una pelea, o como diríamos aquí, un rebú que se da detrás del cristal, mientras una periodista en Mongolia está dando las noticias en vivo. El noticiero continuó su curso como si nada estuviese pasando. Sin dudas, el show debe continuar. Finalmente, el video más viral de esta semana en el país fue el que se filtró del director del COE, el general Juan Manuel Méndez, el cual sin dudas fue el que le dio humor a la semana pidiendo a Mosh. Aunque yo no creo que necesite salud. Pero el general, debido al revuelo de este video, dio sus explicaciones. Muchos lo criticaron y otros se divirtieron viéndolo como el ser humano que es. Así que iniciemos el fin de semana con este mensaje. Que Dios los bendiga a todos, hoy, mañana y siempre. Y que reciban de mí siempre paz, mucha paz, pero sobre todo mucho, 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 mucho. Amor. Bueno, ahí vieron ustedes, aquí estaban muertos de la risa con ese último meme. Señora, la gente se pone creativa en las redes sociales. ¿Qué piensa de eso? Bueno, incluso hay medios de comunicación que entran en esa línea, tú sabes. Es la verdad. Señores, esta niña trae siempre lo más viral. Hoy, indudablemente, si vemos, María Teresa, esta mañana, todas las inundaciones que acertadamente tú incluías, están como los temas más virales. Y yo tengo dudas con las tendencias de Twitter, porque hay muchas cuentas. Aquí se están creando cuentas, María Teresa, impresionante. Sí. Cuentas que se crean, que solo dicen, por ejemplo, Paloma 08. Por decir algo, puede ser lo que sea, ¿no? Como él mismo dijo 08, puede ser 28, lo que sea. Y esas cuentas todas juntas te crean una tendencia de repente, son máquinas. Entonces, yo lo veo porque en el seguimiento diario, cuando me entra de cada 10 personas que me siguen en Twitter, 7 son creadas hoy, en los últimos 10. Yo no sé qué está pasando, pero hay impresionante. Eso veremos un experto para que nos diga que estuvo aquí, por ejemplo, y que nos cuente qué pasa en las redes sociales. María Teresa, que tenga un buen fin de semana. Hoy es viernes, tú estás en clave de viernes. Así es, yo estoy en modo viernes y espero que ustedes también disfruten muchísimo este fin de semana, que se relajen luego de esta semana cargada de trabajo. Y de mi parte, nos vemos el próximo viernes. Yo estaré aquí para seguirles saliendo la cosa más viral. Ustedes pueden comentarme en nuestro chat en el canal de YouTube, cuál es su video, meme o foto favorita. Ahí yo siempre les estoy leyendo y también pueden compartirme a través de mis redes sociales o también a través de la de DIR, que por ahí nos llega y estaremos compartiendo, ¿no? Para que sigan disfrutando de este contenido. Feliz fin de semana a todos. Igual para ti, María Teresa. Vamos a la pausa y estamos regresando de una vez.